bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy me encuentro con este genial juego que no había tenido la oportunidad de probar sin embargo la desarrolladora me lo hizo llegar bastante anticipado bueno hace ya unas semanas y me llamó la atención porque va a salir próximamente en steam vr es decir va a salir para la pc el próximo 29 de este mes es decir el 29 de julio y pues este es la esta es la versión nativa de oculus quest por supuesto que me encuentro desde la oculus quest 2 y acá siempre vamos a estar este como decir la pantalla principal del juego zombie land entonces vamos a estar en este entorno acá podemos seleccionar la dificultad y los niveles acá podemos practicar acá podemos comprar armas y mejorarlas y acá podemos ver nuestros progresos nuestros logros y todo eso no sé si puedo poner música pero bueno vamos a ver algo por acá ok quiero mostrarles rápidamente cómo viene siendo la práctica así que vamos a entrar rapidito porque tenemos muchísimos niveles para practicar ok como pueden ver tenemos varios niveles de dificultad es decir que tenemos una práctica bastante extensa entonces yo le voy a dar acá que ésta no la he pasado de hecho no la he intentado y bueno vamos a ver allá ok ok para recargar acá la palanca hacia abajo y nos sale el cartucho y bajamos el arma para que miren aquí ok genial es demasiado bueno es demasiado bueno demasiado preciso yo creo que nada más en la práctica nos distraemos super y sin embargo miren rango de ok vamos a ver rápidamente las armas ok acá acabo de mejorar esta tiene máximo nivel anterior a esta tenía una escopeta que se las voy a mostrar por acá es muy buena también y a medida que vamos avanzando en el juego y vamos derrotando a los zombies vamos ganando estas toallas sanitarias bueno no son toallas sanitarias papel higiénico no sé porque dije toallas sanitarias y acá vamos acumulando para poder mejorar y comprar nuevas armas entonces vamos a lo que nos interesa vamos al juego principal comenzamos siempre en rookie rocky y ahora se nos desbloqueó este modo de juego avanzado por ejemplo miren esta esta está bloqueada tengo que jugar esta que es la próxima que viene y mientras más rápido lo hagamos más puntos y rango vamos a ganar en cada nivel acá no hay movimiento ni teledirigido ni libre es decir es un juego muy arcade acá solamente vamos a disparar y con nuestra vista vamos a avanzar y les voy a mostrar acá rápidamente vamos a comenzar el nivel ok acá comienza esta misión el sistema de línea como les había comentado no hay teletransportación ni movimiento libre yo al darle acá al botón a voy a comenzar la misión pero ya una vez esté en la misión solamente con la vista mientras el área esté limpia yo puedo avanzar con solo mirar acá entonces esto es importante saberlo y también es importantísimo saber que acá morimos de una sola vez y tenemos que comenzar la misión desde el principio entonces miren un minuto 13 es el tiempo requerido para acabar con esta misión y claro si los zombies te tiran algún objeto puedes recibir el daño y puedes resistirlo pero si el zombi cuerpo a cuerpo te hace un daño ya mueres totalmente y tienes que comenzar desde cero entonces vamos a comenzar obviamente más punto si les damos en la cabeza lo que sí es que hay que estar pendiente de recargar el arma como en todo juego de estos de este estilo ay dios mío vamos muere ahí está el papel higiénico que viene siendo como el dinero del juego ok la escopeta para casos extremos ok y pues como dice el título del vídeo voy a estar sorteando una llave de este juego para oculus quest obviamente pueden hacer uso de ella en oculus quest 1 o en oculus quest 2 y recordar que va a salir en pc es decir en sting br a finales de este mes wow wow por poco hay que estar muy pendiente ok ay que obsceno dios mío mira lo que me han tirado ahí vamos mire 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 vibradores abrimos la boca para que echarlos ja 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 ah ok ay dios mío pensé que iba a morir ay dios mío está loca ay me pone nervioso vamos ay uy uy se enfureció se enfureció la señora ok no está la maldita ametralladora ok vine a equipar la ametralladora porque con la escopeta no voy a hacer mucho de verdad así que no he podido pasar la misión es increíble así que vamos esta es la que viene ok aquí tengo la ametralladora para usarla en casos extremos vamos vamos ni te deje venir ja ja ok ok lo mejor es darles en la cabeza pero vale que tener puntería wow ok uy uy ajaja doble vibrador ay ay uy esta gente está pasada vale vamos vamos ok no se crean, es difícil, es difícil pero, wow, muy entretenido el juego ay por poco, misión completada wow dos minutos trece wow, creo que tardé mucho o si, no se ok, vamos a comenzar esta misión y como siempre les digo en la descripción de este video van a encontrar la descripción general del juego, bien detallada y van a poder encontrar el enlace de compra también y recordarles que a finales de este mes va a estar siendo lanzado este genial juego en la PC es decir, en Steam VR así que no lo olviden, ya pueden agregarlo en su lista de deseos y recuerden también que voy a estar sorteando una llave de este juego, solo tienen que comentar y apoyar con un buen like este video dejen un comentario y próximamente el 30 de este mes vamos a hacer el sorteo a ver quién resulta ganador de este genial juego para Oculus Quest ok ok, que paso aquí ay, un enemigo especial wow hay que ser muy rápido acá no te puedes descuidar vamos vamos wow wow estoy asustado vamos 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 ay me querían agarrar los pies que buena la pasé me pongo muy nervioso con este juego pero es de verdad fenomenal yo se los recomiendo muchísimo tengo el costo y el enlace de compra oficial en la descripción y por supuesto participen dejen su buen like su comentario porque el sorteo lo vamos a hacer con los comentarios que dejen las personas acá de verdad que quieran obtener este genial juego Zombie Land para el Oculus Quest así que bueno yo por ahora me despido sin antes invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar este video para que puedan participar por la llave y el 30 de julio nos vemos con el ganador de este genial juego yo me despido soy Héctor Muso y recuerden visitar también en la descripción nuestras redes sociales así que nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!